Las masculinidades tradicionales, que muchas veces también se basan en la violencia, están ahorita bajo la lupa. Nos sentimos en la necesidad desde el escenario, hablarle principalmente a otros hombres, a jóvenes, también a mujeres, sobre el tema de masculinidad. Que sean 16 en lo que va del año es una cifra que nos alarma, que nos preocupa siempre cualquier muerte. De quien la responsabilidad de empezar a cambiar la cultura machista. Yo creo que los hombres realmente tenemos el protagonismo en ese sentido de reeducarnos. ¡Gracias!